¡Puede seguir! ¡Atención a la señora Coma! ¡Ven a su segundo nombre de la Comunidad de Aude! ¡Fuerte, fuerte, fuerte a todos! ¡Atención a la señora Coma! ¡Atención a los seguidores de la Comunidad de Aude! ¡Atención a los seguidores de la Comunidad de Aude! ¡Legarles a los seguidores de la Comunidad de Aude! ¡Por supuesto que sí! ¡Saludamos a la Comunidad de Aude! ¡Ven a su segundo nombre para las facultades! ¡Gracias, señoritas! ¡Gracias, señoritas! ¡Alina, por favor! ¡Gracias, señoritas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!